El Tiego 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 ¿Se a hurtar? No, pasó de nuevo el calor No sabía que pegaba tanto el sol ¿Se te parece? Sí, sí, que tiene certificado usted Sí, sí, que además es de las nuevas Más esos brazos que ven son de protección Cuando tenga la máquina era un dinero Pues, aún yo lo estaba pensando Pero como yo no soy la que usa la máquina Pero probablemente la gente que se dedica a la leña Usa máquinas más rápidas No, no, no. Es una lámina mayor para los bucados más pequeños Y hace dos de cada vez Es más rápido, sí Sí, pero como el roble El roble es más duro No, no, no. Es portugués Qué bien Que le parlase el español Que es portugués Hay... Hay empresas que se dedican a vender esta clase de maquinario Y aquí, pues mucha gente se dedica a la madera Más con los eucalitos Más con los eucalitos Nosotros no, pero... Si pudiera trabajar con estas máquinas me lo plantearía Sí O unas roces Bueno, te dices Y una hora ahora mismo me venía a viajar para eso Necesito 10.000 seguidores Alcácer te dice que tomes la mano en la parte superior ¿Eh? Yo como no te estoy viendo tocar Toma la mano en la parte superior Lo hace que tu papá y venga a enseñar aquí Mayo Un poco más. Un poco más. Vale. Con ese cachorro va a tardar un siglo. Bueno, más rápido que un hacha es. No me puedo quejar. Muy lento, un hacha. No, no, prefiero la máquina. Si quieres venir te voy a darle con un hacha. Tengo aquí un hacha para darte. Esto es roble, dijiste, ¿verdad? No. Roble americano y chino. Roble americano y chino. Esto es roble. Hola, puterichito. ¿Dónde está pasando la fiesta? Muy bien, campeón. Yo vendo oliva y anfibia. Y algo de almendro. No, nosotros no vendemos. La estamos cortando para consumo propio. Bueno, Magna, deja de molestarte con el hacha. Sí. No, no. Mientras... ¿Qué hace, papá? Ya no le puedo llevar. Pero estoy contigo. Sí. ¿Estás con manos? No. Sí. Vale. Pues espera, ¿no? Alín. Pero casi tiene la mentalidad de Rafa. ¿Cómo pega el sol? Madre mía. Pero hay que picarla en primavera para que quede secado todo el verano. Ahora está verde. ¿Verdad? Gallegos. Sí, Gallegos. Sí. El problema es el tiempo. Cuando trabajas, pues esto se hace en tiempo libre. Me da pena dar su opinión. Igual no te está dando opinión. Igual está explicando cómo hay que hacer. Vale. Sí, me da pena. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Vamos a comer ahora? Sí. ¿Qué es? Oh. 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 No sé cómo has leído eso en rumano. ¿Lo has entendido? ¿Eh? No. Lo he traducido. Algo que me escribieron en rumano. Y lo traducido. Por eso igual pregunto. Somos gallegos romanos. ¿Sabes qué? Te la vas a apelar cuando enciende la canción y no te dirás por lo verde que está. No está verde si yo voy a cortar desde marzo. André. No vas a picar.